Días de fiesta en Albacete, puente festivo para muchos y para los que deciden quedarse en la capital, una cita que es ya indiscutible en la ciudad. El Día de la Música, mañana 21 de junio, lleva distintos espacios de la capital, música para todos los gustos. Desde las 11 y media de la mañana en la Plaza del Altozano y en la Plaza San José de Calasanz, música de piano hasta la una y media en horario de mañana y de seis a nueve por la tarde. En la Plaza Mayor, conciertos pop, blues, metal y de cámara a lo largo de todo el día. También lo sabrá en el Paseo de la Feria y en el templete del Parque Abelardo Sánchez, donde están previstas las actuaciones de distintos grupos de jazz y blues. La música sinfónica tiene cabida también en la Plaza de la Constitución a las diez de la noche y a las diez y media en la explanada del Parque de la Unión. Y en pleno centro de la capital, en la escalinata de la Catedral, música de cámara a las diez y media, coral en la Plaza Virgen de los Llanos durante la tarde.